Señor, si mi corazón no está cerca de ti Yo no sé qué haría sin ti Señor, si mi corazón no está cerca de ti Mi vida no valdría nada para mí Mis rimas son drásticas, no prácticas, me supero cada día Dios me ha dado el poder para vencer los obstáculos de la vida Muchos enemigos tengo por ser diferente, por pensar distinto a la gente Por eso mis letras son conscientes, nene, no pienses mal Es mi forma de actuar, guerrera, pregonera, misionera Desde el imperio que Jesucristo lleva Por eso religiosos salgan de este juego Ya que mi corazón llevo un mensaje de salvación Hay el tezco para mi nación, que en Jesucristo hay salvación Arrepiente este pecador, busca la verdad Atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón Para tener buena opinión ante los ojos de Dios Señor, si mi corazón no está cerca de ti Yo no sé qué haría sin ti Señor, si mi corazón no está cerca de ti Mi vida no valdría nada para mí Interviniendo sin perder mi tiempo, Jesús represento Mostrándote la salida, los problemas, drogas, alcoholismo, te advierto Tu alma sufre en el fuego eterno Es un dilema, la juventud afloja y te va a ser quema No tienes seguridad, está acompañado de la maldad Y la muerte te vendrá a visitar, más temprano que tarde Date cuenta del juego que Jesucristo quiere sacarte Quiere sacarte Señor, si mi corazón no está cerca de ti Yo no sé qué haría sin ti Señor, si mi corazón no está cerca de ti Señor, si mi corazón no está cerca de ti Yo no sé qué haría sin ti Señor, si mi corazón no está cerca de ti Mi vida no valdría nada para mí Señor, si mi corazón no está cerca de ti Señor, si mi corazón no está cerca de ti Señor, si mi corazón no está cerca de ti Señor, si mi corazón no está cerca de ti Señor, si mi corazón no está cerca de ti Señor, si mi corazón no está cerca de ti Señor, si mi corazón no está cerca de ti Señor, si mi corazón no está cerca de ti Gracias.